Ignorando, pero en caso de que no hayan revisado sus mensajes, tienen unos cuantos esperándonos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo creo! ¡Ah! Supongo que a viejo pensadero le hace falta una limpieza. No importa, ha intentado enviar una señal de auxilio a los guardias galácticos desde que aparecieron las fuerzas de Drake. Toda la región está repleta de naves de carga, Blark. Debemos sacarte de aquí. No puedo ir a ninguna parte hasta que este infobot esté en manos del Capitán Quark. Estábamos en camino a verlo cuando nuestra nave fue derribada. Tal vez podríamos echar un vistazo. ¡Oh, seguro! Se lo robé a uno de esos soldados, Blark. ¡Aquí tiene! ¡Hola! Soy Alonso Drake, presidente de Industrias Drake. Muchos se deben estar preguntando, ¿por qué 300 robots de guerra sumamente armados marchan de forma ominosa hacia una nave aterradora clase G? La respuesta es simple, amigos. ¡Progreso! Hace años tuvimos que irnos bajo tierra por la polución que tal vez, o más bien casi sin dudas, fue ocasionada por la empresa de mi parte. Desde entonces pasamos de fabricar robots a construir planetas. Ahora que nuestro proyecto está a punto de concretarse, debemos hacer todo lo posible para no retrasarnos. En este caso, significa que nuestra amistosa armada de robots de guerra debe derrotar a los que deseen detenernos. Las buenas noticias no saben que estamos en camino. Entonces siéntense, relájense y quédense tranquilos, porque Industrias Drake está trabajando por ustedes. Industrias Drake no está trabajando por ustedes. Veo que tienes un pequeño problema de transporte. ¿Por qué no nos encontramos en tu nave? La prepararemos y la dejaremos lista para volar. ¿Ese tipo se deslizó por un caño de alcantarilla? Bien, parece que es la forma más rápida de bajar. Intentémoslo. El Sequel se deslizó por un perla más alto. ¡El Sequel es que cabe el porcundado! Eso fue increíble, ¿quieres hacerlo otra vez? Oh, parece que el alcalde Backlash está en problemas. Arreglaremos tu lado en un momento. Ahora él necesita tu ayuda. Hey, ¿buscas algunas armas? Entra a mi oficina. En realidad no tengo oficina, pero puede que me den una si soy el vendedor del mes. Preparado y cargado. Vuelve cuando tengas más gitones. Realmente lo compraría si fuera tú. ¿No es asombroso el raritanio? ¡Wow! ¡Son un montón de tipos malos! ¡Oh, malditos Blark! ¡Malditos sean! ¡Invadir un planeta indefenso y pacífico! ¡Inviva! ¡Inviva! ¡Algovar a mi hunta! ¡Inviva! 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 ¡Suscríbete! 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 joven jamás seleccionada para los guardias galácticos. ¡No, Max, a la vista! ¡No, Max! 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 No, Max! Max! No, Max! ¡No, Max! ¡No, Max! ¡No, Max! No, Max! ¡No, 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 Max! No, Max! ¡No! ¡No, Max! No, Max! Guardias, respondan! ¡Cualquiera responda! Estamos en peligro. ¡Razán en mirón, otro equipo de avanzada! Equipo Bravo, muevanse y ejecuten. ¡Nos están atacando! ¡Envíen ayuda! ¡Suscríbete! 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 ¿Hola? ¿Es seguro salir? Gracias, gracias. Creí que estábamos acabados. Nos alegra poder ayudar. ¿Por qué Drake intenta matarte? Es mi sobrino, Skidmak Marks. Espera. ¿Skidmak Marks, el profesional de las tablas voladoras? Él me envió este infobot de Aridia y los Blark me han estado siguiendo desde entonces. Aquí, echo un vistazo. ¡Ey, tío Bakmash! Aquí es Skidmak Marks. Ya sabes, tu sobrino. Mi agente y yo estamos en el evento vanguardista de la tienda de deportes Bak Marks aquí en Aridia. Y esto ha sido todo un viaje. Conocí a toda clase de gente. Admiradores, celebridades, mis patrocinadores de Gadgetron. Hasta pude firmar autógrafos para unas extrañas criaturas llamadas los Blark. Supongo que trabajaban en algo aquí en Aridia. Espera, espera un momento. Hidrocultivadora. Aparato de desplazamiento de agua super ilegal. Creo que yo no debería tener esto. ¡Deténganlo! ¡Tiene los planos! ¡Ayuda! ¡Que alguien llame a mi agente! ¡Llamen a mi publicista! En realidad, no llamen a esas personas. ¡Llamen a alguien a quien realmente le importe! ¡No quiero morir! Parece que Skid Mark Marks está en problema. Debemos llegar a Aridia. De acuerdo, pero primero tenemos que reparar nuestra nave. ¡Oh, lo lograste! Gracias por salvar el sector, amigo. Vuelve y veremos cómo reparar esa nave. Atención, ciudadanos. Su alcalde está sano y salvo. Fui rescatado por un héroe peludo y su... Y así, Ratchet y Clank partieron a arreglar su nave con la ayuda del fontanero. Aunque no lo sabían, pronto estarían tan cerca de la grandeza que podrían oír el sonido de sus grandes músculos al flexionarse. Pero primero, tendrían que enfrentarse a un... ¡Tiranosaurio zombie come cerebro! ¡Ey, espera un minuto! No recuerdo a ningún tiranosaurio zombie come cerebros. Bien, de acuerdo. ¡Agua fiestas! Bien, parece estar todo reparado. Prométeme que le llevarás ese infobot al Capitán Quark. Lo prometo. Gracias por tu ayuda. No hay problema. Nos vemos en el próximo juego. ¡Gracias!